Otra fanaticada sumamente fuerte, los mozaristas. Entonces, los mozaristas fueron una de las fanaticadas que competía mucho con el lápiz consciente. Aunque la del lápiz consciente siempre ha sido más fuerte que la mozarista, lo del lápiz consciente, perdón, lo de Mozartapara, era una fanaticada sumamente fuerte. Todavía existe esa fanaticada fuerte. Hay niñas que lloran viendo al Mozart. Son fanáticas de la palabra. Pero, ¿por qué viene este comentario mío? Es porque ahora existen los nuevos fenómenos de fanaticadas. Y en eso está incluido la nueva influencer que fue esposa de Mozartapara, Alessandra. Yo creo que la fanaticada de Alessandra es tan intensa como la que es todavía el lápiz consciente. La fanaticada de Alessandra es sumamente fuerte. Me he dado cuenta, hemos hecho comentarios aquí, nos acaban. Cuando la defendemos nos aplauden, nos insultan, nos dicen de todo. Nos dicen, para defenderla a ella, es increíble. Yo a veces me pongo solo a leer comentarios de ustedes. Y cuando yo comienzo a leer los comentarios de ustedes, a ver cómo va el entorno, cómo va la farándula y todo eso, cómo vamos manejando las redes sociales. Y veía esa fanaticada tan efervescente de Alessandra, MVP, y me daba cuenta de que, sin duda, son los nuevos lapicistas de este nuevo año, de esta nueva generación. Las niñas son sumamente, son locas con Alessandra. Donde quiera que llegue a Nueva York, a Santiago, a la capital. La gente tiene una forma. Por ejemplo, hubo una persona que hizo un comentario en nuestras redes sociales, es flaco. Y le dijo como que Alessandra no es dominicana, que ella es de otro país. Y hubo fanaticas de una vez que comenzaron a defenderla. Dijeron, no, que ya se nacionalizó, ya se juramentó. Entonces, ese es el nuevo fenómeno que hay en las redes sociales. Hubo una vez, la pandilla, tuvo una fanaticada muy fuerte, la gente de Kanki, que ya Kanki ustedes saben lo que pasó, pero la pandilla tuvo una fanaticada fuerte, que eran locos esos muchachitos, digo yo, las niñas eran locas. Otra que tiene una fanática muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, es Yarisa. Yarisa, ella es la youtuber con más suscriptores en el país, es la número uno, creo yo, tengo entendido, entre ella está la número uno, número dos. Creo que es la número uno. Yarisa, ustedes la pueden buscar en YouTube, y ustedes se darán cuenta el fenómeno que es Yarisa. Una niña, no, una mujer casada, porque hasta casada es, que solamente sube cosas de su vida diaria. O sea, miren como los nuevos fenómenos de ahora. Antes era Cheyenne, Ricky Martin, las mujeres eran locas, que Finanito Villalona, que mi mamá era loca con eso, no era joven. Pero miren hoy, señores, hoy como existen los nuevos fenómenos, y entre esos nuevos fenómenos está Alessandra. O sea, miren cómo se van creando nuevos perfiles de fanáticos que indocian a estas personas. Y no es por la música, antes la gente lo admiraba por la música. Por ejemplo, yo me acuerdo como ahora, que a las mujeres eran locas en los 90, no sé si ustedes se acuerdan, con Adonis. Adonis era el protagonista de una novela que llamaba Sirena. El tipo le decían el lince, el lince. Entonces, ese tipo vino a saludo de corporal y había que buscar seguridad por todos lados. Igual que Romeo Santos, cuando Aventura, cuando empezó Aventura, eran también, y todavía sigue siendo Romeo Santos, muy seguido por las féminas. Pero ahora que no tengo nuevos perfiles de redes sociales, de Instagram, sin duda ahora se han dominado todo esto y lo están haciendo sin tener ningún talento en específico. ¿Sabes? Solamente son personas que influyen, así como las Kardashian. Alexandra está influyendo mucho en las niñas ahora mismo, en su forma de vestir, en lo que se pone. Hay una cosa, no voy mucho con ella, porque si ella tiene fanáticas niñas, tiene que cuidarse también. Pero, como quiera, ella tiene una fanática de personas sumamente fuertes. O sea, le digo que fuerte, fuerte, fuerte. Y no solamente a Alexandra, tiene una fanática de las femeninas. También hablaba de Yarisa. O sea, Yarisa también tiene una fanática fuerte, donde muchas niñas son locas con ella. Los muchachos, creo, de los que cantaban Poppy, ¿cómo que se llamaban? La Capital. Que ellos tenían un grupo parecido a la pandilla, pero era la capital. Que tuvieron un inconveniente con Roche, que ganaron Revelación del Año. También ellos tenían una fanática sumamente fuerte. No me acuerdo el nombre. Te la discutí, lo que canta te la discutí, te la discutí, algo así. Villalona debe saber, porque ella es seguido de eso. Así como existió en un momento determinado Hannah Montana, que gente era loca con Hannah Montana. Y también con Justin Bieber, Miley Cyrus. Bueno, Miley Cyrus es la misma de Hannah Montana. La otra es Selena Gomez, sí, Selena Gomez. Entonces, Alessandra Vipi es el nuevo fenómeno que hay en las redes sociales. Entonces, los fanáticos de Alessandra son muy intensos. Muy, muy intensos. Son personas que tú no puedes criticarlas si no te acaban. Tú dices algo. O sea, sin duda, ella se quedó con una fanaticada muy, muy fuerte. Yo no sé si influyó mucho la entrevista que le hizo Santiago Matías a ella. Porque ella mostró su lado humano. Y como los mozaristas, como que se quedan con ella. Hay una gran parte también que eran de mozaristas. Es de los mozaristas, los que están con ella. Se quedan una gran parte que se han quedado con Alessandra. Y son locos con Alessandra. Ella, cuando dijo que iba a poner la publicación, la gente estaba eufórica. Le mandaban mensajes. Querían ver a Alessandra. Miren hasta dónde llega eso, señores. Querían ver a Alessandra. Entonces, ese es mi comentario. Que se han creado nuevos fenómenos en las redes sociales. Y entre esos fenómenos está el caso de Alessandra Vipi. La nueva, vamos a decir, la nueva obra de los lapisitas. Porque antes eran los lapisitas que eran un fuerte. Y tú no podías criticarlo. Hoy, hoy, perdón. Son los fanáticos de Alessandra. Eso sí, hay que buscarle un nombre. Hay que buscarle un nombre. Como que se llaman los Alessandra Point. O los Alessandra Believer. Yo no sé qué. Hay que buscarle un nombre a los fanáticos de Alessandra. Sí, porque hay que ponerle un nombre. Porque todos los fanáticos tienen un nombre. Un nombre raro. Sí, bueno, ponen un nombre. O los Baby Point. O que, ¿qué? Point. Algo raro. Yo no sé. Pero siempre le ponen un nombre medio raro. Medio rarito ahí. Que le ponen Alessandra MVP. Me, me, me. Me, me.